Estamos viviendo una situación muy compleja en estos momentos. Entonces yo sí creo en la posibilidad de que se pueden convertir los reveses en victorios. Tienen el derecho todos a criticarnos. Además, yo creo que no hay obra perfecta y sería muy ideal también pensar que todo se ha hecho bien, que todo es perfecto y que tenemos la razón en todo. Ahora, yo creo que habría que preguntarse en situaciones tan difíciles. Nosotros estamos viviendo una situación de máxima presión. Nos han puesto en una situación de máxima presión, de asfixia económica, para provocar el colapso de la revolución. Para fracturar la unidad entre dirección y pueblo. Para negar la obra de la revolución. Hubiéramos aplicado medidas o no las hubiéramos aplicado, los tiempos ya estaban complicados. Se afectaron nuestras principales fuentes de ingresos, las remesas, el turismo, las exportaciones. Dejamos de tener financiamiento para reparar las plantas electroenergéticas, para comprar el petróleo y los alimentos que necesitaban, para comprar las materias primas y los insumos que necesitan un grupo de producciones para dar bienes y servicios a la población. Faltó el dinero para comprar las materias primas para producir los medicamentos fundamentales. Entonces, había dos alternativas. Rendirte o dar la batalla. Rendirte era aplicar fórmulas de choque, políticas neoliberales y que se salvara el que pudiera. Dar la batalla era priorizar la vida humana, priorizar la vida de la gente. Y después que ganáramos con la vida de la gente, seguir entonces trabajando para impulsar el país. ¡Gracias!